Martes 13 de agosto del 2024, nos encontramos en la sede del MTD 17 de julio, en el barrio Santa Catalina. Nos encontramos con varios compañeros y con el referente social Ramón Tito López. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a vos y buen día a la gente que va a ver este video. Espero que estén todos bien. Yo les quiero contar, ¿no es cierto?, a la gente que por ahí se informa de los medios de comunicación y pagado, que paga este señor, este señor, este señor que está, ¿no es cierto?, y que dicen que no hay plata, ¿no es cierto? El señor es Marcos Recico, ¿no? El señor es Marcos Recico, tiene 5 mil millones de pesos para comprar la prensa en toda la provincia. Por eso la gente no se informa de nada. Mirá, decían que era una joda, ¿no es cierto?, nuestro gobierno. Este hombre, acá hay papeles donde el gobernador le da para que se vaya de viaje, de paseo, con la nuestra, como dicen ustedes, ¿cierto?, yo si me fui de viaje y de paseo me fui con la mía, no con la de ustedes. Y este se va con la nuestra, este se va a pasear con la nuestra, miren, acá está representante de una ONG, ¿cierto?, en Brasil. Ahí dice, 270 mil dólares y mil, 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 100 millones de pesos en boleto aviático. Con la nuestra se fue, ¿se fue a dónde?, a Brasil, porque ahí estaba el encuentro, ¿no es cierto?, internacional de fe, de los pastores. Y él se va como ONG. Acá, le dejo los papeles para que ustedes saquen sus conclusiones. Cuando decían que nosotros era una joda lo que hacía Capitaní. ¿Y esto qué es?, es una inversión personal de este hombre que tenemos que pagarle el viaje de él, para que él vaya y gaste. Acá está el decreto, dice, acá dice, 2024, el decreto del gobernador, el decreto 1394, donde decretan que el señor Reciclo se vaya a pasear a Brasil, ¿no es cierto?, no va a traer un centavo de inversión, no va a traer nada, él se fue a pasear con la plata nuestra. Tito, sabemos que el 80% de pobreza en estos momentos en el Chaco, el 30% de indigencia está marcado. Pero para ello no, para ello era una joda el gobierno anterior, ¿y esto qué es? A ver, los votantes de Edero y los votantes de Miley, ¿qué me dicen de esto? La joda es de ellos, no es nuestra, porque con este dinero podríamos haber terminado la vivienda de los compañeros, con este dinero podríamos haberle dado de comer a los chicos en la escuela, o poder pagar, ¿no es cierto?, los panaderos en la escuela. Ahora, ese es el grave problema que tenemos, la ignorancia que tiene el pueblo es jodido, y por eso estos tipos gobiernan hoy, porque son ignorantes mucha gente. Ahí están los papeles, y ahí está el decreto. Que alguien me diga algo, que es mentira esto, que este señor Reciclo se fue a Brasil con una comitiva y se gastó 1.100 millones de pesos, se fue de acá hasta Asunción con todos los vehículos oficiales, dejaron los vehículos oficiales en Asunción y de ahí agarraron el avión y se fueron a Brasil a pasear toda una comitiva, toda una comitiva. Se gastaron 1.100 millones de pesos de la provincia, y el decreto lo firmó el señor gobernador Leandro Esdero. Quiere decir que la joda sigue, muchachos. ¿Para esto querían gobernar? ¿Para sacarle a los pobres y vivir la vida de rey ustedes? Porque ese es el problema. Acá están todos los firmales, firmales papel por papel, para que la gente vea. Ahí está uno, acá está el otro. ¿Qué decimos? ¿Quién es el corrupto? ¿Qué decimos, muchachos? ¿Vieron que la joda querían hacer ellos? Que lo nuestro no era una joda, que lo nuestro llegaba a ustedes en vivienda, en ayudas sociales, en medicamentos. ¿Se dan cuenta o no? Entraron con un 47% de pobreza. Hoy hay un 80% pobreza, pero ellos siguen de joda, cabalgata de la fe. Ahora, vamos a hacer otro video para denunciar. Tengo muchos más papeles. Con papeles voy a denunciar, no es que Tito habla por hablar. Los papeles yo los tengo. Y yo quiero que cualquier funcionario que tenga un papel donde yo soy corrupto que ponga en la mesa. ¿Estamos?